¡Hola, hola! El día de hoy vamos a hablar acerca de los huesos de las manos. Para comenzar, tenemos que saber que las manos son órganos que forman parte de las extremidades del cuerpo humano. Y su función principal es la manipulación física del medio. Bueno, ¿cuántos huesos tenemos en la mano? Nuestra mano está formada por 27 huesos, que se agrupan en tres áreas principales. El carpo, que son los huesos de la muñeca, tiene 8. El metacarpo, que se encuentra en los huesos de la palma y tiene 5. Y por último, los digitales, que son 14 huesos. En la muñeca o el carpo se encuentran 8 huesos distribuidos en dos hileras. Los huesos que están más cerca del brazo son los que se conectan con el radio y se llaman trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Estos son los huesos de la fila distal. Luego, un poco más alejados, pero aún en la muñeca, encontramos la fila proximal. Estos se llaman escafoides, semilunares, piramidales y pisiformes. En la hilera distal nos encontramos con el hueso ganchoso, hueso grande del carpo, trapezoide y trapecio. Los huesos de la palma o metacarpos son 5 huesos metacarpianos y son los que forman el esqueleto de la mano. La cabeza de los metacarpianos son las que salen en forma de nudillos y se articulan con los falanges. Y por último tenemos los falanges o huesos digitales. Estos son 14 y contamos con 2 huesos para el pulgar y 3 para los demás dedos. Estos están separados en 3 secciones. La falange más cercana a la mano, que se llama falange proximal. Y la falange media, esta no está en el pulgar. Y por último, la más distante de la mano es la falange distal. En este taller vamos a hacer la mano robótica y los materiales que vamos a necesitar es un cartón, una pistola de silicón, cinta, unos popotes. Los popotes están representando, como nuestro tema lo dice, los huesos de la mano. Y eso va a ser nuestra mano robótica. Una pluma, plumón, lo que tengan para marcar la línea de los huesos de la mano en los popotes. Entonces, unas tijeras y un hilo para que podamos manejarlo. Tiene que ser un poquito más delgado que nuestro popote. Para empezar, vamos a dibujar la mano. Sobre nuestro cartón, el contorno de la mano. El siguiente paso vamos a recortarla. Recuerden, toda la orillita que dibujamos. Ahora, vamos a marcar nuestros dedos poniendo el popote y marcando nuestra línea con nuestra pluma o pluma. Así en cada uno de los dedos. Para no confundirnos, vamos a empezar con el corte. Recuerden que esta era de nuestra mano pequeña. De perdón, de nuestro dedo pequeño. Para no confundirnos, vamos a ir pegando de una vez los que ya hicimos y recortamos. Vamos a poner un poco de silicón y pegamos nuestro popote. Esto representa los huesitos del dedo. Así vamos a ir pegando cada uno de los popotes que representan nuestros huesitos en los dedos. Recuerden que si son pequeños, pueden utilizar la pistola con ayuda de sus papás para que no se vayan a quemar. O en su caso, pueden utilizar el silicón frío, solamente que va a tardar un poco más en pegar. Por eso utilizamos el caliente. Y por último, vamos a cortar los de la palma de la mano. Entonces vamos a marcarlos. Esto puede ser igual del mismo tamaño. Así los vamos cortando. Son cuatro. Y al final, ya pegamos nuestros huesitos. Están listos en nuestra mano. Aquí pueden ver cómo se marcan cada uno de ellos. Y si gustan, lo pueden dejar así, nada más para que ustedes vean los huesitos de las manos. O si tienen para hacerlo, como les comentaba, robótica, bueno, vamos a ocupar el listón, la cinta. El listón y la cinta para realizar nuestro movimiento de la mano. Bueno, aquí ya nosotros metimos nuestro hilo. Lo pegamos con nuestra cinta acá allá atrás. Y aquí vemos cómo nuestras articulaciones las podemos mover. Y vamos a hacer con cada uno de ellos. Vamos a ponerles el hilo para poder mover nuestra mano. Y nuestro trabajo final quedase. Nuestra mano se mueve robóticamente. Espero que les haya gustado el taller de hoy. Y recuerden seguirnos por medio de la página de Facebook Planetario Chetumal Yocolcap. Y en la página de YouTube. ¡Juntos saldremos adelante! ¡Juntos saldremos!